Quiero ser el que tú pienses sin parar, al que veces con solo imaginar Quiero que tú me provoques sin tocar y que al verte a mi lado caminando Me la pases suspirando, no, ya no lo pienses más, ven, acércate ya Solo a un paso estás, que te voy a robar, que te quiero enamorar Quiero ser tu soñar, tu amor, tu humildad Quiero ser tu soñar, tu amor, tu humildad Quiero ser Quiero ver una sonrisa por tu andar, un gesto lleno de risas al oír tu hablar Y tal vez tú me quisieras confesar, con solo darme un abrazo, que tú lo sientes igual Ya no lo pienses más, ven, acércate ya Solo a un paso estás, que te voy a robar, que te quiero enamorar Quiero ser tu soñar, tu amor Y es por ti que soy un dueño que conquisté, te llego Y es por ti que te rozó la locura, cuando la llego por tu cintura Y es por ti que soy un dueño que conquisté, te llego A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Así es, cuando las cosas me dan, que tú estás feliz Y eso me pasa nada, que tú Solo me puse que te quede así Ya me puse, ya me puse Y eso me puse, ya me puse Y eso me puse, ya me puse Y eso me puse Y eso me puse, ya me puse Bailando, bailando, bailando Y luego te quito y en el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro de algo que siento me va saclando